Escuchando, esto dice... Yuri Aquí se te va a ser difícil olvidarte de mí Y de dónde vas a encontrar otro que te valore Dime dónde vas a vivir lo que te hice sentir Dime dónde vas a tener otros bonitos amores Hoy me rechazan porque no paro hablaron de mí No me dan la oportunidad para escuchar mis razones No me canse de tenerte a mi mano Pero juré que no te rogaría Tú para mí eres lo más deseado Y es porque te quiero solo mío Y ese orgullo a ti te va a matar Orgullosa, pero por no dejar Orgullosa, pero por no dejar Yo siempre di mi brazo a tu cara Yo siempre te entregué el corazón Porque me estás negando el querer Y sabes que tú eres mi amor Me quieres, me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres, me dices que hoy me odias Que soy lo peor Ahora Gustavo Escobar Gustavo Escobar de Padre Y mi querido Jaime Villazón Oye Chocobar de Padre Y por fin El artista Oye Chocobar de Padre No sé si ha valido la pena Tantos años por ti No sé si tenga que olvidar Cuando dijiste soy tuya Y sabes lo que yo te quiero Porque duda de mí O te ves de casa aburrida De toda mi locura Si no quieres hablarme Mejor mandame agradecer Y no te pones como niña Me tocando la locura Yo te atendí Con todos tus defectos Voy a dejar Y hagas lo que tú quieras Si no hay perdón Ay, habla Creo que no hay sentimientos Mejor me voy Con todas tus promesas Y ese orgullo A ti te va a matar Orgullosa Pero por no dejar Orgullosa Pero por no dejar Yo siempre di mi brazo cruzar Yo siempre te entregué el corazón Porque me estás negando el querer Y sabes que tú eres mi amor Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor ¿Qué dice Villazón?